dígamelo mi gente que lo que bueno esta canción es una que más recomendado mucho de un rapero que se llama voz la canción se llama canguro y salió el día 8 hoy estamos a 10 ahora mismo ya mismo van a ser las 12 o vamos a dar a 11 pero esto va a salir a las 10 de la mañana el 11 de agosto estaba reaccionando el álbum de ser la de eso vamos a ver qué es lo que con esta canción que me está recomiendo en tres millones sobre este loco debe tener su no sé de dónde es pero debe tener su influencia tiene muchos seguidores también se vamos a ver qué es lo que con esta canción mi gente a esta ministra con mi blog y todo eso lo que creo que lo que es reprima la mierda que tienen guardada en el pecho o sea como que no hablen que no hablen que no lo que está diciendo es ok no sé si esto es rap porque me estaban un sentido medio incluso suena como estos rocks desde el inicio de los de los dos mil bien como que alternativo bien a un bien o limpies que bien no sé cómo se llama cómo se llama o american reject también lo que han escuchado esto pero que íbamos a la mujer que hay que cambiar de personajes y el loco le está diciendo como que cállelo a él como que se calle este loco si esta persona debe ser o que alguien como ya combata eso debe ser alguien de poder que yo soy la ley que soy el rey ok ok ya yo veo que tiene que ver con algo de algo social también que tiene un estilo bien de todo el rock desde el inicio de dos mil como que aunque esta persona más rap pero la voz de él tiene como que ese timbre de rock del inicio de los dos mil bien con bien alternativo bien escuchen digo de american reject o 41 como que se llama dios mío son por igual son por igual igualito el timbre son magos no quieren hacer de zapatos que parece que están hablando de personas de poder obviamente pero esta plaga no va a desaparecer que puede ser desde el punto de vista de los trabajadores como se ven como podemos ok si está hablando de los trabajadores acá vemos incluso una muchachita y mira el trabajando un trabajador aquí de una trabajando 12 horas cobrado moneda al mes para mantener cuatro personas y no ok está hablando ok ya yo veo esto obviamente esto es social coño trabajando muchas horas sin embargo no lo que sea para cuatro personas no es lo suficiente le está diciendo acá y presentó una imagen de un trabajador y una muchachita ok ok la meritocracia no sirve sin oportunidades ok no hace gente que no hace falta gente que laburen más hace falta que con menos se pueda vivir más o se puede vivir en paz no sé pero está esta idea también de colaborar esto siempre se ha se ha pensado también que mientras uno iba el tiempo iba incrementando y la sociedad iba mejorando como quien dice el hombre el trabajador iba a tener que trabajar menos hay que recordar que en el siglo 19 era normal que un trabajador trabajara más de ocho horas diarias eso era lo normal incluso niños trabajaban más de 10 horas que si yo que en el occidente no estoy hablando de que con eso de que vemos en la noticia que por ejemplo en China vemos niños trabajando también y todo esto muchas horas verdad pero esa idea siempre se ha planteado incluso uno de los candidatos de acá de eeuu que se llama andrew yang el candidato demócrata a la presidencia él está proponiendo eso de universal basic income verdad que es esto de que también lo había propuesto el neoliberalismo como quien dice uno de los padres del neoliberalismo milton friedman también pero lo llamaba tax tax negativo lo tienen implantado en uno de los estados acá esa es la idea de dar mil dólares dar o mejor digo como dar de que mil dólares cada mes a toda la persona y en ese libro que él tiene también él plantea de que como van a estar las máquinas porque eso por eso que lo quiere implantar como las máquinas van a suplantar a muchos de los trabajadores hay que estar dando los mil dólares pero también va va a darse la necesidad o puede de una manera positiva el ver que el hombre va a trabajar menos como quien dice y va a dedicarse a unas cosas más artísticas como quien dice también es una idea bien de oscar wild también que ha leído su como se llama un ensayo que se llama sobre algo de socialismo pero que me gustó eso me gustó eso que me está gustando me está gustando por cierto aquí suena no sé si suena como una voz de mujer aquí el loco pero como tú la gente baila loca en el cuello de dios la droga no de la que va a cha de boca en boca ha sentido como te toca esa página subió la nota salto como una purga, es falso la purga me gustó todo fresco como un purga y que leo otra vez con cero entre quiebre y cimigaña vuelvo a soñar con un beco de un beco de un beco de una montaña me vino y me dijo de la vida nadie se salva ok volvió a operar con el viejo y le dijo de la vida nadie se salva que obviamente es una realidad o sea todo el mundo se va a morir todo el mundo que está bien como dice anuel el que tenga miedo a vivir que no nazca ahhh vamos allá coño que duro la nota suelta como una purga es falso la purga me gustó todo fresco como un purga y que leo otra vez con cero entre quiebre y cimigaña vuelvo a soñar con un beco de un beco de un beco de una montaña me miró y me dijo de la vida nadie se salva y eso de la juventud es solo una actitud del alma que virgulenta y eso de la juventud es solo una actitud del alma esto uno siempre lo ha pensado y esto tiene que ver mucho con esto que se asusta con esto de la ideología de género también uno puede pensarlo con esto de auto percibirse vamos a decir de sentirse joven también aunque obviamente uno tiene que ser desde el punto de la ley que hay donde yo creo que muchas personas tienen problemas con esto precisamente y es el sentir o sea con esto de la intervención del estado pero obviamente solo piensen en eso de que a un viejo cuando está activo está energético le dicen bueno ese hombre está bien energético está bien joven tiene como eso de la juventud o sea tiene una actitud joven como quien dice de la misma manera que puedas ver una persona joven en una fiesta que no esté activo energético que si o que y lo puedan asociar como que oh pero loco pero tú estás tan joven y estás todo como que viejo sí porque no es a la actitud que uno suele ver en esa edad como quien dice pero ok me gustó vamos ya mejor conversación la tuve con una araña seguro fumado también y sigue pasando la misma mujer y y o yo como lo también esto lo conoce una mierda todo lo coño espérate duro El loco iba tan rápido que no, ni mierda, yo lo pensé que estaba tirando fallas por ahí, duro, que el flow me gustó durando. Wow, diálogo, que maldito cambio, por cierto, a mi me gusta mucho esta forma, suena bien, o sea, suena lo que escuchan esto de rock del inicio de los 2000, suena bien esa voz, bien alternativa, sí, suena duro, me gusta, de verdad. Dicen que está todo malo, o sea, los protestantes siempre están como quejando. Ok, ahora no hay nadie ni siquiera ahí mirándolo, él escuchando lo que está hablando. Ahora tiene una cara como que no está convencido ni él mismo de lo que está diciendo. Ok, esta canción está duraca, 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 bestial. Dura, dura, me gustó. Interesante, interesante. Como es, was, nunca había escuchado, vamos a darle subscribe. Me gustaría saber si tiene otras canciones con esa voz tan alternativa que le pone bestial, eso está duro. O sea, y también tiene, o sea, contenido social y político ahí, además de la técnica y el flow, y esos cambios de instrumentales, además, bestial, me gustó de verdad. Déjeme saber si qué otra canción tiene este logo con esta clase de contenido, si lo tiene, no sé. ¿Y de dónde es? Bueno, debe de serlo por ahí. Bueno, no sé. Anyways, lo voy a, incluso, no, lo voy a tirar ahora, mi gente, en realidad. Son las 11 y 40, voy a tirar, mi, mi, yo iba a ponerlo a las 10, pero lo voy a tirar ahora. Me gustó mucho, vamos a ponerlo ahora y a las 10 voy a tirar otro, entonces. Bueno, bueno, hablamos entonces, vamos a dejar like.